Buenos días a todos. Bueno, con esto de la pandemia y demás, el año pasado ya se me pasó y a este se me ha ido un poquito de fecha, pero como solía hacer año tras año, solía hacer un vídeo agradeciéndose a todos la ayuda prestada y el interés y muchas palabras de apoyo y demás. Son cinco años ya. La asociación cumple cinco años, Macarena cumple tres, Drag cumple dos y pico, Paul ya está por los diez y Aisha también está por los diez. Entonces, como sois muchos los que me preguntáis distintas formas de colaborar y de qué manera se puede ayudar y demás, me va a tocar hacer a mí de modelo, pero os voy a enseñar el merchandising que hay a vuestra disposición. Bueno, empezamos con las sudaderas. ¿No te gustan las sudaderas? No pasa nada, dame un segundo. Venga, hay polos. ¿No te gustan los polos? Un segundo. Pero espera, que está todo pensado. No todos sois chicos, ¿verdad? Un segundo. Y a mayores tenéis llaveros solidarios, mascarillas solidarias, pendientes solidarios y medallones solidarios. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.